Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a Ti. Señor, supremo corazón, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a Ti. Señor, supremo adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. Adorar, te quiere adorar, que te quiere adorar y sentir Tu presencia. En este lugar, exaltarte a cada espalda de mi vida, yo te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. Señor, Señor, yo te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré. Señor, Señor, yo te amaré. Yo te amaré. Yo te exaltaré. Porque tú vives hoy. Porque tú vives hoy. Porque tú vives hoy. Yo te adoraré. Yo te exaltaré. Yo te exaltaré. Con todas mis fuerzas. Levantamos nuestras manos a Ti en esta hora. Levantamos nuestras manos a Ti, amado. Solo Tú eres digno. Solo Tú eres santo. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Eres digno. Al borde de Tu gran trono. Me postraré. Me postraré. Me postraré. Hoy a Ti. Tú reinas. Sobreprincipado. Sentado. A la diestra de Dios. Al borde. De Tu gran verdor. De tu gran trono. Me postraré. Hoy a Ti. Tu reinas. Sobreprincipado. Si no me bibliomas. Senado. a la diestra de Dios exáltate oh gran cordero tu mi beso y mi vida coronate con mi alabanza tu nombre el vencedor exáltate oh gran cordero tu mi beso y mi vida coronate con mi alabanza tu nombre es el vencedor tu nombre el vencedor el vencedor exáltate cordero de Dios levantamos nuestra voz para adorarte para bendecirte y darte y darte honor en esta hora solo tu eres digno solo tu eres santo vivo 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 para adorarte vivo para adorarte yo vivo para adorarte quiero vivo para adorarte Vivo para adorarte, yo vivo para adorarte Vivo para adorarte, vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Nacimos para orarte Nacimos para ensalcarte Y darte el don Y darte la gloria Amado mío Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia Encuentro el perdón Encuentro salvación En tu presencia Correremos Correremos Sacia a ti El cielo está aquí Vamos a decirle Amamos tu presencia Oh Dios 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 Amamos Señor tu presencia No queremos No queremos vivir sin tu presencia No queremos Señor Salir de tu presencia Queremos disfrutar Queremos disfrutar Queremos disfrutar Tu calor Queremos sentir El río de tu presencia El río de tu presencia Bendice 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 Amamos tu presencia Amamos tu presencia Oh Dios 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 Oh Dios Si te amamos Queremos sumergirnos En el río de tu presencia En el río de tu gloria En el río de tu gloria Sumergirnos En el río de tu gloria Te ofrezco todo lo que soy Aquí es dolor Un sacrificio que no sé Toma mi ser Mi vida entrego a ti Porque tú eres mi Dios Eres digno de adoración Una ofrenda de amor seré para ti Porque tú eres mi Dios Eres digno de adoración Una ofrenda de amor seré Para ti Solo para ti Para ti Solo para ti Solo para ti Señor Yo quiero ser una ofrenda Solo para ti Yo quiero ser una ofrenda Para ti Señor La gracia De todo el corazón La gracia Al Santo Dios La gracia La gracia Que ha enviado A Jesús Por mí La gracia De todo corazón La gracia La gracia Al Santo Dios La gracia Que ha enviado A Jesús Por mí Vamos a decirle Vamos a decirle Y ahora Diga El débil Fuente Sol Diga El pobre Rico Sol Por lo que ha hecho El Señor Por mí Por mí Danle gracia, danle gracia a nuestro Dios Te damos gracias Señor Por todas tus bendiciones Bendice alma mía al Señor Rinde a su nombre adoración Y no olviden sus beneficios Bendice alma mía al Señor Él es quien perdona Todas tus dolencias Él sanará Él que te rescata con sus favores Te coronará Te saciará Cantaré de tu amor A tu nombre siempre daré Toda gloria y honor Que me rescataste Señor Jesús Y por siempre a ti Mi alma rendiré Rendiré A ti mi alma Rendiré 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 mi corazón Delante de ti Delante de tu presencia Rendiré mi vida Él es quien perdona Él es quien perdona Todas tus maldades Él borrará Te saciará Te saciará Te saciará Te saciará Cantaré de tu amor A tu nombre A tu nombre siempre daré Toda gloria y honor Que me rescataste Señor Jesús Y por siempre a ti mi alma Rendiré 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 Perdón te adoro Señor Te bendigo, te exalto Solo tú eres santo Solo tú eres digno Eres digno Señor Eres eterno Cristo Quiero caminar siempre contigo Y tomarte fuerte de la mano Y sentir tu fortaleza en mí Cristo Quiero caminar siempre contigo Y tomarte fuerte de la mano Y sentir tu fortaleza en mí Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria Porque el santo nombre del Señor Me liberó Porque en Cristo Mi cargas ligera Porque en Cristo Mi cargas ligera Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria Porque en Cristo Mi cargas ligera 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 No alcanza para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Hay momento que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Yo por todo lo que has hecho y todo lo que harás. Todo lo que harás. Por todo lo que has hecho y todo lo que has hecho y todo lo que has hecho. Cerca de ti yo quiero estar. Para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. Me rindo. Jesús, eres mi buen pastor. Señor presidente. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo Cerca de ti yo quiero estar Para escuchar tu voz y aprender de ti Quiero ser un reflejo de tu amor No quiero vivir solo en tu voluntad Jesús, eres mi buen pastor Tú conoces mi camino Jesús, puedo confiar en ti Oh, mi Dios, me rindo Oh, mi Dios, oh, mi Dios, me rindo Y este es el canto de lo redimido Este es el canto de mi corazón Eres tú la fortaleza de mi alma Mi socorro en medio de tribulación Mi refugio, mi ciudad amuracada Son tus alas que me dan la protección Te libraste del temor y de la muerte Y hoy me aferro a mi pronta Redesco Yo me aferro a mi pronta Este es el canto de lo redimido Este es el canto de lo redimido Eres tú la fortaleza de mi alma Mi socorro en medio de tribulación Mi socorro en medio de tribulación Mi refugio, mi ciudad amuracada Son tus alas que me dan la protección Son tus alas que me dan la protección Y libraste del temor y de la muerte Y hoy me aferro a mi pronta Redesco Yo me aferro a mi pronta Redesco Yo me aferro a mi pronta Redesco Yo Quiero más de ti Y habitar en tu presencia Ven para que crezcas tú Y cada día seré Más como tú Yo Quiero más de ti Y habitar en tu presencia Dime cual Para que crezcas tú Y cada día seré Vamos a decirlo Más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo Es tuyo Yo quiero vengar Para que crezcas tú Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Señor Tu lo cuanto tengo Es tuyo Yo quiero vengar Para que crezcas tú Yo quiero vengar Para que crezcas tú Para que crezcas tú Para que crezcas tú Oh, amado mío Que crezcas tú Oh, sí, Señor Te adoramos Te adoramos Levantamos nuestra voz Delante de ti Solo a ti Cúbreme 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 Cúbreme, cúbreme, las fronteras pasó hoy, en tu eres centro hoy, estableceme, estableceme. Bajo mojadas creceré y después volaré, estableceme, estableceme. Cúbreme, 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 cúbreme. Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Cúbreme, cúbreme. Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Cúbreme, cúbreme, cúbreme. 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 Amor, ves la vida como tú, saturarme de tu Espíritu, reflejar a tu amor. Amor, quiero ser más como tú, ves la vida como tú, saturarme de tu Espíritu, reflejar a tu amor. Amor, y reflejar al mundo, tu amor, y reflejar al mundo, tu amor. Y reflejar al mundo, como te adoramos, adorale ahí donde estás, tú eres digno, eres mi respirar. Eres mi respirar, Dios tu presencia vive en mí. Eres mi paz Señor, eres mi paz Señor. Dios tu palabra fluye en mí. Y yo, oh, 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 oh. Estoy perdido sin ti. Perdido sin ti Señor, te necesito, te anhelo, te necesito. Llena mi corazón, llena mi corazón, te anhelo, paz, te anhelo, paz, paz. Y yo, oh, 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 Y yo, ganélo Señor, estoy perdido sin ti, Señor. Perdido sin ti, amor, te adorado, te exaltado, grito. Perdido sin ti, amor, te adorado, te adorado. La nube de tu gloria está aquí, aquí. Quédanos. Lléganos, lléganos, Señor. Perdido sin ti, amor, te adorado. No me quiero conformar. No me quiero conformar. Yo he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame amarte y a vivir. Díselo. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Perfume a tus pies. Santo. Santo. Mi corazón se une a la melodía angelical. 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 Eres digno. Eres digno. Eres santo. Eres un pastor. Eres digno. Eres santo. Eres santo. De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Por ti Por ti Señor, abre de ti Abre de ti Abre de ti Abre de tu gloria Abre de tu espíritu Un río fluirá Nadie lo detendrá Con gloria y con poder Su gloria se verá En este lugar En este lugar Eres todo Todo para mí Eres mi fuerza Eres todo en mí Eres todo en mí Eres mi fuerza Eres todo en mí Eres todo en mí Mi protector Mi protector Tu hijo son Y en ayudas de necesidad Tú me ayudarás Tu hijo son Y en momentos Y en momentos de tribulación Me ayudarás No me dejarás No me dejarás No me dejarás No me dejarás No, no Pase lo que pase Pase lo que pase Te digas Señor Yo voy a seguir Adelante Voy a seguir Señor Agarrado de tu mano Voy a seguir Señor Hacia adelante Convencido Convencido estoy Que sin tu amor Se acabaría En tus fuerzas Y sin ti Mi corazón cediendo Se muere Y se seca Señor Podemos estar cerca de ti Queremos estar cerca Para alcanzar Para alcanzar la renovación En nuestro interior Para que todas las cargas sean quitadas En esta hora Para que tu Señor Llenen los corazones vacíos Y que vengas a ministrar Alcanzado Que vengas a ministrar al necesitado Y que renueve los corazones Están sedientes Están sedientes de ti Señor Gracias Padre Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor por este tiempo De esta atmósfera de adoración Gracias por la visitación del Espíritu Santo Gracias Señor Gracias Señor por toda la gloria Gracias por conectarte Gracias Que Dios te bendiga Que pases Feliz día Mucha bendición Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor